La Copa América de Brasil 2019 ya ha iniciado. Las 12 selecciones que participan en la cita, como lo son Argentina, Bolivia, la anfitriona Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Japón, Paraguay, Perú, Qatar, Uruguay y Venezuela, irán a por la conquista continental. Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que estas selecciones ganaron un título de Copa América o de Campeonato Sudamericano? En este video vamos a descubrirlo. ¡Empecemos! Uruguay es la selección que más títulos de Copa América ha ganado, sumando 15 en total. Su última corona continental data de la edición realizada en Argentina en 2011. En el Estadio Monumental y con goles de Luis Suárez al minuto 14 y un doblete de Diego Forlán en los minutos 41 y 89, los charruas vencieron 3 a 0 a Paraguay. Curiosamente, también fue el último título oficial de la selección uruguaya. Un escalón más abajo se encuentra la selección argentina con 14 campeonatos. Su última consagración nos lleva a la edición de 1993 realizada en Ecuador. En el Monumental de Guayaquil, que por cierto es la casa del Barcelona Sporting Club, la selección albiceleste vencería por 2 a 1 a México. Batistuta, al minuto 63, abrió el marcador para los gauchos. Pero cuatro minutos más tarde, un penal pateado por Galindo devolvía la ilusión a los norteamericanos. A 15 del final, nuevamente Batistuta ponía arriba a Argentina dándole el título. Algo curioso es que también fue el último título oficial de los albicelestes. Con ocho títulos se encuentra la anfitriona de la actual Copa América, Brasil. Fue en el año 2007 en la Copa realizada en Venezuela, donde los brasileños serían los reyes de América por última vez en su historia. Aunque este título tuvo un sabor especial, ya que se lo ganó Argentina. En el estadio José Icar nació un romero de Maracaibo, la canarinha ganó 3 a 0. Baptista, apenas al arranque, puso el 1 a 0. Roberto Ayala en contra, puso el 2 a 0. Y Alves en el 69 sentenció a la goleada. Paraguay solo ha conquistado la Copa América en un total de dos ocasiones. La última vez que esto sucedió data de la edición de 1979, la cual no tuvo sede fija. Su rival era Chile, quien de hecho disputaba su primera final continental. El primer partido, disputado en el Defensores del Chaco en Asunción, el local se hizo fuerte y venció a los trasandinos por 3 a 0, gracias al doblete de Romero y un tanto de Morel. En el Nacional de Santiago, Rivas adelantó a la Roja a los 10 minutos de partido, lo que forzaba un desempate debido a la igualdad de puntos. Una semana después, en el José Amalfitani, cancha de Vélez Arfield, ambos se empataron en 120 minutos de juego, pero por diferencia de gol, la selección paraguaya se quedó con el título. Chile Justamente Chile es la selección que sigue. La Roja también posee dos títulos continentales y de hecho es el defensor del título y actual bicampeón. Su última consagración nos remonta a la edición del 2016, realizada en los Estados Unidos. Allí en el MetLife Stadium, Argentina sería el rival a vencer para reconquistar América. Tras 120 minutos de un empate sin goles, la final se fue a los penales, donde Chile venció por 4 a 2 gracias al penal atajado de Bravo a Lucas Biglia y el posterior acierto de Francisco Silva. La selección peruana también posee dos títulos de Copa América en su haber. La última consagración de los incas fue en la edición del año 1975 ante Colombia, en la edición que no tuvo sede fija y se jugaron de hecho tres duelos. El primero de ellos se disputó en el Campín de Bogotá, donde Colombia venció a Perú por 1 a 0 con gol de Castro al minuto 38. En el segundo partido, disputado en el Nacional de Lima, fueron los peruanos quienes se impusieron en casa, ganando 2 a 0 gracias a los tantos de Oblitas al minuto 18 y Ramírez al 44. Como igualaron en puntos, fueron el tercer partido, o sea el de desempate, en Venezuela, donde con gol de Sotil al minuto 25 del partido, Perú venció 1 a 0 a los cafeteros y se coronó campeón. Colombia Hablando de Colombia, ésta solamente posee un único título de Copa América. Fue en la edición del año 2001 donde ésta fue la anfitriona. Su rival era la selección mexicana que disputaba su segunda final a nivel continental. Acá el 29 de julio, en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, un cabezazo de Córdoba a los 20 minutos del segundo tiempo, era el tanto que puso a la selección local en lo más alto de la Copa. Para terminar el video, debemos mencionar el último y único título continental de la selección boliviana. La verde obtuvo la edición de 1963 del campeonato sudamericano, siendo ellos los anfitriones. Esta edición no tuvo ninguna fase de play-offs, sino que se disputó a modo de un sistema de todos contra todos y la selección que más puntos sumaba era campeona. Pues bien, Bolivia sumó 11 puntos en 6 partidos jugados. 5 ganados, 2 a 1 a Colombia, 3 a 2 a Perú, 3 a 2 a Argentina, 5 a 4 a Brasil y 2 a 0 a Paraguay y un empate el 4 a 4 ante Ecuador. Y bueno gente, eso fue todo. Y para vos, ¿quién gana esta Copa América? Tenlo en los comentarios. Si te gustó, no te olvides de dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal para más contenido como este. ¡Nos vemos!